Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, no, yo estoy encantada de pasar la mañana con vosotros. Vamos a hacer una masa de galletas y dando ciertos tips para que queden perfectas. Siempre me decís, claro, es que tú tienes la Thermomix, realmente da igual el aparato que tengamos. Da igual tener Thermomix que tener cualquier marca de batidora o tener la que tenemos manual de varillas. O sea, nos va a salir exactamente igual. ¿Qué es lo importante? Pues al final, los ingredientes que sean de buena calidad y que estén bien. En primer lugar, tenemos 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Así es como la uso yo. Hay personas que las ponen frías. Yo, para que se me mezcle mejor, siempre la dejo unos 5, 7, 10 minutitos, ¿vale? Afuera del refrigerador. ¡Uy, que se me cae! Entonces, la ponemos en cubitos. Yo siempre recomiendo en todos los materiales usarlos de calidad. Esta es, yo no suelo decir marcas, pero la verdad es que a mí me funciona muy bien. Es la gloria verde sin sal, ¿vale? Luego tenemos una taza de azúcar. Muchas veces me preguntáis, ¿cuántos gramos son? Son 180 gramos, ¿vale? Yo lo he puesto refinada porque voy a cargar bastante las galletas con glasa. Si no la queréis cargar, podéis usar azúcar glas. La azúcar glas, como sabéis, va a dejar la galleta un poquito más suavecita. Entonces, bueno, yo por ejemplo doy cursos para niños y cuando hago las galletas para los cursos para niños, sí les meto galleta glas. ¿Galleta? Galleta no, azúcar glas, ¿vale? Luego, 500 gramos de harina tamizada. Tiene que estar tamizada, ¿vale? Que es pasarla por el colador para que se quiten y se dejen ahí los grumitos. Súper importante, que a veces decimos, se me ha quedado la masa seca. Ahora, lo que nos va a dar la humedad es, ¿no se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Porque el bol lo tapa. Es un huevo. Es un huevo de 70 gramos. No nos vale meter un huevo de 50 gramos. ¿Por qué? Porque no nos va a dar la humedad. Se nos va a quedar la masa seca. Y eso no lo queremos. Entonces, siempre agarrad un huevo grandote de 70, 73 gramos, ¿vale? Tenemos una pizquita de sal y tenemos esencia de vainilla. Perdonad que la tengo ahí. Esencia de vainilla, ¿vale? Yo la tengo sin color, pero también se puede usar con color sin problema. Empezamos la receta acremando la mantequilla. Se acrema muy rápido, ya que está a temperatura ambiente durante 5 minutos. Una vez que lo tenemos acremada, añadimos el azúcar. Mientras todo eso se mezcla, que no tarda mucho tiempo, vamos a romper el huevo y le vamos a añadir un poquito de esencia de vainilla. Una vez mezclado la mantequilla con el azúcar, añadimos el huevo con la esencia, la sal y echamos de golpe toda la harina. Si vuestra máquina no es muy potente, podéis ir añadiendo la harina poquito a poco. Una vez que está todo mezclado, ya tenemos nuestra masa preparada. Como veis, es una masa que se agrieta, porque no es una masa elástica de pan. No podemos esperar que sea como la de pan, ¿vale? Entonces, se agrieta, pero si la tocáis, veis que tiene la humedad necesaria y cuando la aplanamos con el rodillo se nos va a quedar perfecta. Hay veces que me decís que cuando la metéis al frigo se queda dura. Pues claro, porque al final la mantequilla se queda dura. No queda otra que sacarla del refri, esperar un poquito y volverla a amasar. Y volveremos a tener nuestra masa perfecta, igual que ahora. Bueno, pues vamos a hacer una bola y vamos a aplanarla un poquito. Como veis, se agrieta, pero vamos, como os he dicho antes, es lo más normal. Cuando la aplanemos va a quedar perfecto. Lo ponemos por el lado que no tiene la estrella, ¿vale? Porque se nos quedaría marcada, tanto el papel de arriba como el de abajo. Y aplanamos con el rodillo. Yo tengo que hacer un poquito más de presión, porque este rodillo es con el que doy el curso de niños y no pesa mucho. Entonces el mío se me ha roto, pero se me complica un poquito. Vosotros con vuestros rodillos si pesa un poquito más, lo vais a tener más fácil de lo que lo estoy teniendo yo. Lo vamos a dejar a unos 6 milímetros el grosor de la galleta, ¿vale? Se puede dejar entre 6 milímetros y 1 centímetro. Para mí 1 centímetro quizá es demasiado. ¿Veis cómo ha quedado lisito, lisito? Queda perfecto. Ahora lo vamos a pasar a congelar a una bandeja. Es importantísimo congelarlo durante 7 minutos aproximadamente en el congelador, porque luego si no la galleta se nos van a salir burbujas y nos va a quedar fea. Entonces, ahora mismo ha salido ya del congelador, vais a ver cómo está bastante congelado. Una vez que yo lo corto, lo pongo en un papel, como habéis visto, microperforado. Y ahí al cortarlo se debería de quedar en el cortador, pero bueno, no ha sido el caso. Ya veréis ahora en las próximas cómo se queda directamente al estar bien congelado, se queda en el cortador. Es necesario que lo metáis al horno siempre del refrigerador. No lo podéis dejar encima de la estufa y que se vaya descongelando. ¿Por qué? Porque os van a salir burbujas. Luego os voy a enseñar un truco de cómo quitarlas. Pero es súper importante de verdad que la metáis al refri frío. O sea, al refri, perdón, al horno frías. Si no, la galleta no va a quedar bien. ¿Vale? Ahí, bueno, pues estoy empalmando, como veis, una galleta. Y ahora la voy a meter al horno a 180 grados. Mi horno tengo que tener un termómetro exterior porque no puedo regular bien la temperatura. Entonces, como veis, 180, 182 y lo vamos a meter por 10 minutos. Simplemente con que veis el borde doradito, ahí la galleta está en perfecta cocción. No necesita más. Si no, la pasaremos y se quedará dura. ¿Veis que en cuanto yo veo uno de los piquitos dorados? Ese es el momento de sacarlo. Si os hubieran salido pompas, ahí ya están cocidas. Si se hubiera salido pompas, necesitáis una pala de aplanar, lo que es el fondant. O una cuchara, si no tenéis. Y lo pasáis por encima, en caso de que os salgan pompitas o irregulares. Es súper importante que lo congeléis, de verdad, para que la galleta os salga perfecta. Es un tip muy, muy importante. Y si no, ahí aplanarlo y os quedará perfecto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darme like. Besitos.